¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como les he comentado, a mí las trampas no me agradan para nada y hacer trampa en uno de estos concursos, por así decirlo, pues menos me ha agradado. Así que esta persona no estará participando en mis concursos por un rato. Así que bueno, el ganador de un dólar a Paypal es AgusMYT y pues bueno amigos, no hagan trampa. Ahora sí, vámonos a la información de este video. Como les comenté, el día de hoy tengo unas cuantas noticias y voy a iniciar con la aplicación llamada Frog Rewards. Esta aplicación que tenemos aquí. Bueno, hay personas que me han estado preguntando si es que continúa pagando la aplicación. Y pues bueno, la respuesta es sí. Últimamente unas cuantas personas me han estado mandando sus comprobantes de pago de esta app. ¿Qué ocurre? El día de hoy me han mandado una notificación, me imagino que a todos, en la cual dicen que entre el día de hoy y el día de mañana se iban a poner al corriente con todos los pagos que tienen pendientes. Esto ya había ocurrido antes y me imagino que es porque, no sé, tal vez todavía no les paga Google o de dónde estén sacando estos anuncios. Y bueno, ya que tienen el pago ellos, ya pueden mandar los respectivos pagos a los demás. Entonces, no se preocupen que seguramente sí les va a mandar su pago. Y al menos por el momento se está viendo comprometida con este proyecto. Ahora bien, vámonos a las siguientes dos aplicaciones. Quiero hablar de dos aplicaciones. Es la aplicación de Mimo y la aplicación de Spinroy. Ocurre que esas aplicaciones, también una gran cantidad de personas me han comentado que les han pagado, que les están pagando actualmente. Pero ocurre que su sistema de referidos, al menos a mí, no me está funcionando. No sé si solamente sea a mí o a todo mundo, pero no me está sumando prácticamente ningún punto por referidos. Esto que está ocasionando, que pues yo me voy a demorar un poquito más en traerles el comprobante de pago, ya que saben, yo me apoyo mucho con los referidos. Sin embargo, ya no me falta tampoco tanto para retirar de estas. Lo malo de eso es que no están cumpliendo con el sistema de referidos, o al menos no conmigo. Me gustaría saber aquí por medio de los comentarios, si es que a ustedes les está funcionando el sistema de referidos, si están ganando con referidos, o les está ocurriendo como a mí, ya que si les está ocurriendo lo mismo, entonces ahí no están cumpliendo con algo que pues están poniendo en su aplicación. Y digo, ya que lo están poniendo, deberían de cumplir con esto. Pero bueno, si paga, perfecto. Ahora bien, junto con esto, les quería hablar de dos aplicaciones, de las cuales sí me está funcionando el sistema de referidos, que son las aplicaciones de Lukicash y PlayArner. No hace mucho yo traje estas aplicaciones y como les comenté, tal vez sí las recomendaba, pero tenía mucha duda en que si nos iban a pagar o no. Pues bueno, al menos de esas aplicaciones de las que yo tenía duda, sí les está funcionando el sistema de referidos, aunque no como debería. De Lukicash sí está funcionando bien el sistema de referidos, en esta sí no ocurre nada, pero en PlayArner no están tampoco cumpliendo con lo que dicen, ya que sí están dando puntos por el trabajo realizado por los referidos, pero no te están dando los puntos iniciales que ellos prometen. Ahí está fallando en eso, pero bueno, espero también llegar pronto al mínimo de retiro y próximamente traerles un comprobante de pago de estas aplicaciones. Y ahora por último, la noticia más importante de este momento, considero yo, y es de la aplicación llamada Vipon. Hace unos pocos días yo les he traído un video sobre esta aplicación, el cual fue un video sumamente largo, pero es que ahí yo les traje todo el funcionamiento de la aplicación y unas cuantas advertencias. Justamente un día después de que hice el video, han mandado un correo electrónico diciendo que están baneando a unas cuantas cuentas por no cumplir con las normas de esta aplicación. Me imagino que bueno, ya personas que la estaban utilizando antes no leyeron o no les explicaron sobre estas normas para el uso de la aplicación y pues les están baneando su cuenta. ¿Qué está ocurriendo con esto? Que las personas al no haber leído esto, les están cancelando sus cuentas, sus pagos y por disgusto de esas personas están yendo a la Play Store a calificar de manera negativa la aplicación. Les están poniendo una estrella y un mal comentario. Vamos a irnos al correo electrónico que nos han mandado para ver bien todo este asunto. Y bueno, aquí tenemos el correo electrónico que nos ha mandado Vipon. Nos dice, queridos usuarios de Vipon, gracias por apoyar la aplicación. Recientemente hemos recibido muchos comentarios negativos y calificaciones de una estrella en la tienda. Esto es porque sus puntos de retiro fueron rechazados. Nuestro sistema ha detectado que esos compradores, quienes vienen de regiones que no están permitidas, para el uso del Marketplace en Vipon, usaron métodos indebidos para obtener puntos, así como referidos inválidos, multicuentas, distribución de email indebida, es decir, que estuvieron mandando spam, distribución a extraños y posteo de contenido, bueno, inapropiado dentro de la aplicación. Videos muy explícitos en la aplicación que no están permitidos. Vipon se reserva el derecho a revisar todos los puntos y a rechazar esos puntos de retiro de la aplicación de acuerdo a los términos y servicios. Bueno, entre más cosas. Prácticamente nos están diciendo que han rechazado estos pagos de las personas que han utilizado métodos indebidos o que no siguieron los términos como debía de ser. Y es que por eso señalé en mi video que era muy importante leer estos términos y condiciones. Que muchas cosas eran bastante obvias, pero al menos yo vi que algunas personas estaban recomendando hacer cosas que están prohibidas por esta plataforma. Lamentablemente, pues mi video lo he subido hace poco tiempo y esta aplicación ya la vienen recomendando desde, pues, hace unas cuantas semanas, meses. Entonces, lamentablemente, las personas que, pues, no leyeron estos términos o que no les informaron bien, pues, han utilizado de una manera incorrecta la aplicación y, pues, la aplicación está empezando a rechazar pagos. Así que, pues, para las personas que quieran utilizar la aplicación o que ya la están utilizando, sí les recomiendo ver mi video que he subido sobre esta aplicación o si no lo quieren ver, se pueden ir a los términos y condiciones de la plataforma y, pues, ahí pueden leer todo lo que se puede y lo que no se puede hacer. Así que, amigos, como les comenté al inicio del video, les recomiendo no hacer trampa en las aplicaciones, no hacer trampa en nada. Yo sé que a veces queremos las cosas un poco más fácil, un poco más rápido, pero imagínense que todo fuera fácil y rápido. Qué aburrido, ¿no? O al menos así lo veo yo. Pues, amigos, esto realmente sería todo del video. Espero que les haya agradado, que les haya sido de utilidad. Espero pronto traerles comprobantes de pago que tengo pendientes, tanto de aplicaciones que, pues, ya tienen un poco de tiempo que les he recomendado aquí en el canal, como de las recientes. También algo que se me pasaba decirles es que de la aplicación de Dongpao, de esta, sí me están funcionando los referidos, así que seguramente muy pronto estaré trayendo un comprobante de pago. Amigos, sin más que decirles, voy a hacer la pregunta, voy a hacer la pregunta de este video. Y, bueno, esta pregunta va relacionada a lo que hemos visto en todo este video. La primera persona que me diga cuál ha sido la moraleja de este video, porque hay una moraleja en este video, no fue a propósito, pero bueno, la hay. La primera persona que me diga cuál es la moraleja, cuál es la enseñanza de este video, se estará llevando un dólar a PayPal. Amigos, sin más que decirles, yo me despido. Espero que tengan un increíble fin de semana. Les mando un fuertísimo abrazo, les deseo muchísimo éxito y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta la próxima!